El municipio ya se comprometió y está firmado en Minuta que van a estar prestando un vehículo para las búsquedas independientes, esto por la seguridad de las buscadoras, que se estarán proporcionando alimentos por parte del DIF y agua, las herramientas propias que necesitan las búsquedas independientes, como lo son palas, picoletas, todo para cubrir el sol. Nos dieron dos propuestas para el espacio de la memoria, uno es en la Benito Juárez y el otro es en el Megaparque. Tendríamos que ir a visitar los dos para ver el colectivo con cual se siente más identificado y poder elegir uno de los dos y empezar a crear este proyecto de memoria que tenemos mucho tiempo esperando. Otra de las peticiones fue que se priorizaran los apoyos municipales a las madres buscadoras. Se va a empezar, al parecer, esta semana con algunas entregas de algunas despensas y posteriormente se va a hacer un listado de las necesidades muy particulares de las familias que están en el colectivo para que se les estén siendo atendidas. Eso fue un poco de los convenios que se llegó el día de hoy con la alcaldesa Lorena. El día de hoy, la verdad, sí pensábamos que no iba a acudir la alcaldesa, estuvo aquí, pensábamos que no nos había escuchado la otra vez, pero vimos que ya traían respuestas a las peticiones que le habíamos hecho llegar la vez de nuestro aniversario. ¡Gracias!